El Niño de María Llevo el año nuevo de felicidad Que me le viene bajando el niño José María Suena la campana, suena la Navidad Y un ángel viene cantando esta linda melodía Llevo el año nuevo de felicidad Y la campanita vamos a tocar esta parrandita Yo la haré en hogar, pidiéndole al niño la felicidad Y anunciando al mundo entero que llegó la Navidad Con la campanita vamos a tocar esta parrandita Yo la haré en hogar, pidiéndole al niño la felicidad Y anunciando al mundo entero que llegó la Navidad Y anunciando al mundo entero que llegó la Navidad Me brindó la parrandita con música de cristal Cena la campanita de la Navidad Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Llegó el año nuevo Llegó el año nuevo De felicidad Me brindó la parrandita con música de cristal Cena la campanita de la Navidad Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Llegó el año nuevo Llegó el año nuevo Llegó el año nuevo Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Llegó el año nuevo Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Llegó el año nuevo Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Y me está en el pichinita, aquí no podía faltar Gracias.